Me encantas Ay, mami, hoy yo siento que te quiero Hoy yo siento que te adoro Y tengo ganas de tocar tu piel Comprende que estas son cosas del destino De que un beso tan divino Me dé ganas de desnudarte Amor, esto es normal Que se confundan los sentimientos Que estén en los corazones De ganas de tocar Yo sé que tú no me entiendes Ay, amor, tampoco te entiendo Pero esa llama que llegó de mi coche La tengo que apagar El mamá Mi geneto de infusiones De emociones y agrías Y el día que es solo un beso Un besero que no diría Siento que mi boca no eres tú Donde todo encontrarías Si estallas a mi lado Nada más te importaría Te haría sentir por el cielo volar Y volar, y volar, y volar No me cansaría ver tus ojos brillar Y brillar, y brillar, y brillar ¿Qué haría sentir por el cielo volar? Y volar, y volar, y volar No me cansaría ver tus ojos brillar Y brillar, y brillar, y brillar Porque tú eres mi vida Eres mi todo Eres la razón por la cual quiero despertar Eres mi cielo Eres mi droga Eres la adicción La que yo más quiero probar Rebe de amor Que esto es normal Que se confundan los sentimientos Que se enreden los corazones Y de ganas de tocar Yo sé que tú no me entiendes Y amor, tampoco entiendo Pero esta llama que llevo dentro Yo la tengo que apagar Te haría sentir por el cielo volar Y volar, y volar, y volar No me cansaría ver tus ojos brillar Y brillar, y brillar Girl, I'll be watching you Watching you Watching me Watching the world Watching people go Girl, I'll be watching you Watching you Watching them Watching the world When the sun just dies right Y nada El rey de todo dinero This is optimal La sociedad es viable Arrebe de amor Que esto es normal Que se confundan los sentimientos Que se enreden los corazones Y de ganas de tocar Yo sé que tú no me entiendes Y amor, tampoco entiendo Pero esta llama que llevo dentro Yo la tengo que apagar Yo sé que tú no me entiendes Y amor, tampoco entiendo Pero esta llama que llevo dentro Pero esta llama que llevo dentro